Son amigas, son amigas, le ponen onda, a ver cuánta onda le ponen Y acá lo necesitan, ¿necesitan algo? Necesitan a Juan Pérsico Que venga Juan Pérsico, fue TT y Juan Pérsico Que venga por favor, que se... y a mí me necesitan, no, en el medio, no sé cómo es, pero ponete en el medio Eso no va a pasar nada, que vengan por favor, son Aye y Coni A ver Es otro momento, este es como... A ver Y bailá No, voy con vos, sí, no, pobre Y metele, ahí voy a casar Y metele pasito Eso Y ayudá Ahí va Me metí mal, perdón Me pegó un soplamoco Sabés que me dio Sí, sí Ahí estaba No voy a decir, no, la verdad es el lugar más incómodo del mundo el de Juan Pérsico Eso, Juan Lo poné de facha, tipo, ya en fin ¿Qué es eso? Bueno, en realidad No le suma nada, Juan Y fuera el tío No le suma nada, Juan 75 pesos Sí Déjenlo ir a Juan Parsi Gómez Decí que la manejé con la facha Son muy buenas, ¿eh? Claro Son amigas 19, 20 años Y Juan Parsi Gómez No sé cuántos años tiene ¿Qué? Igual es lindo verlo incómodo, ¿eh? No sé por qué estoy disfrutando este show Esperá, se va soltando, pero... Ya poco, ya poco No, no Va teniendo Chasquea los dedos, no se escucha, pero chasquea, ¿eh? Está bien, bien Eso, Pérsico Mirá lo que es No, decime si no es una... Bravo El final fue bueno Muy bueno, sí El final fue bueno Juan, eh, ¿cómo? Fui soltando Sí, te fuiste soltando Muy bien Sí, te fuiste soltando No, llue un feliz S兒... Gracias.